Buenas tardes compañeros, esta es la actividad número 3, vamos a exponer acerca de las tablas comparativas de los circuitos y las descripciones que realizamos en el lenguaje de descripción de hardware, cuartos. Es el equipo 1, los integrantes son Eduardo, Jonathan, Melanie, Luis y Ricardo Landa que vean. Podemos usar una siguiente. Sumador de un beat. El sumador de un beat fue desarrollado en dos formas de descripción. La primera fue la aritmética o funcional, en la cual llegamos al resultado de que se obtuvo un punto 83% de ocupación lógica. Utilizamos tres loops de tres entradas, dos loops de tres entradas y de ahí en más nada más. Y mismo caso fue con la descripción estructural, el punto 83% de ocupación lógica y dos loops de tres entradas. Antes de pasar a la siguiente, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno. multiplexor. Para este multiplexor vimos distintas formas de describirlo. Para ser específico fueron seis, perdón cinco, las que ahora que no las utilizamos. La abrimos de manera estructural, la abrimos de manera funcional, case, if y tupra. Vamos a describir qué pasó de cada una de estas. La primera, para la primera, el primer hallazgo que tenemos es que en todas las maneras de descripción, el circuito necesitó el mismo estado lógico, el mismo espacio de ocupación la ocupación lógica en todos los sistemas. Siempre empleó una loop de tres entradas y solamente esto. Ya, vamos a decir, multiplexor 4.1, este también lo utilizamos en cinco descripciones, no utilizamos tupla. Y aquí podemos encontrar que tenemos la similitud de que todas se utilizan el mismo espacio, la misma ocupación, y las dos loops de cuatro entradas. Y por último, el multiplexor 8.1, en el cual sí tuvimos un hallazgo. Cuando lo escribimos de manera jerárquica, que la escucha jerárquica es cuando mandamos llamar al módulo que ya creamos, es un poquito más complicada, pero nos da menos ocupación de espacio lógico. Utilizamos cuatro loops de cuatro entradas y una loop de tres entradas. En cambio, las demás maneras de escribirlo utilizaban forma, en el caso de la misma, la jerárquica, y la jerárquica, la jerárquica, y la funcional siempre fue la que ocupó un poco más de espacio, perdón. Utilizó cuatro loops de entrada, 2 de 3 y las demás descripciones fueron iguales fueron idénticas en este momento voy a proceder a hablar con los multiplicadores de 5 6 y 7 bits en el multiplicador de 5 bits usamos 4 estructuras la jerarca, la tupla, la i y en el case, en el cual podemos ver que la tupla i-case tiene exactamente el mismo porcentaje de ocupación las mismas LTVs, 3 entradas 2 y 1 en ninguna tuvimos LTVs de 6 entradas la diferencia entre todas estas estructuras fue en la jerárquica porque en la jerárquica tenemos LTVs de 4 entradas y el porcentaje es mucho menor entonces entre estas 4, en cuestión de porcentaje la estructura es la que nos favorece más a diferencia de la dupla i-case solamente que hay una pequeña diferencia o un punto en consideración que tenemos que tomar que en la jerárquica las líneas de código son mayores entonces por ende necesitamos un poco más de tiempo en el desarrollarlo y el margen de error puede ser un poquito mayor por la cantidad de líneas que se efectúan entonces el multiplicador 5 bits el multiplicador 6 bits por favor podemos ver en el igual caso en el anterior que en la tupla i-case tenemos el mismo porcentaje de ocupación las mismas compuertas LTVs que estamos necesitando y de igual manera en la estructura jerárquica tenemos un menor porcentaje de ocupación pero en este estamos ocupando LTVs de 4 entradas a diferencia de 3, 2 y 0 que son el menor uso igualmente en la gráfica podemos ver cómo estamos utilizando LTVs y solamente la jerárquica la gente necesita LTVs de 4 LTVs de 4 y podemos pasar a la de 7 bits sucede nuevamente lo mismo necesitamos tupla i-case el mismo porcentaje de ocupación mismas LTVs y en la estructura jerárquica nuevamente vemos un porcentaje menor LTVs de 4, 3, C, 2 y 1 aquí no se utilizaron entonces como conclusión final ante toda esta presentación realmente necesitamos tener en consideración varios factores en los cuales va a ser tú como cliente si me vas a pedir necesito utilizar un programa que multiplique que tenga un multiplicador 6 días tú como cliente si me das alguna especificación a la cual necesito que tenga el menor porcentaje de ocupación empezado por petición del cliente puede necesitar estar la estructura jerárquica porque es el menor porcentaje de ocupación pero si el mismo cliente no me da alguna indicación especial puede usar la tupla i-case incluso la jerárquica dependiendo de cuál sea más fácil para nosotros poder programar realmente al cliente no le importa el resultado final y al usuario mucho menos porque no más quieren ver los resultados entonces ya dependiendo mucho de la solicitud del cliente si me dice hey, quiero el que tenga el menor porcentaje de ocupación tendría que ser la jerárquica o el que quiero que funcione podemos hacer cualquiera de los cuadros también otra parte que necesitamos hacer es si el cliente quiere quiero que tenga el menor porcentaje de ocupación y que tenga la menor cantidad de líneas del código ahí es cuando nosotros entramos como ingenieros y necesitamos explicar realmente esa es la que tiene el menor porcentaje de ocupación pero no puede hacer de la que sea el menor porcentaje de ocupación y la menor niña entonces ya cuando tenemos que venderle cualquiera de las otras programas que vamos a hacer con tu fly depende de la solicitud del cliente o dependiendo de nuestro hardware que tengamos porque hay algunas descripciones que no utilizan loops de cuatro entradas entonces dependiendo de nuestro hardware es como vamos a determinar nuestro código si nos dicen nosotros tenemos loops de tres entradas pues hay que trabajar con nuestras descripciones tu fly que es aritmética en lugar de de trabajar con las que van las que van a hacer acoplarnos a la apreciación del cliente y al final el monstruo del usuario con esto estaremos concluyendo la presentación compañeros no tienen alguna duda preguntas preguntas no todo es excelente pero ok entonces pregunta de parte de mi si yo les pusiera hacer un multiplicador según lo que me dijeron ahorita de 10 bits y no tuvieran límite de ocupación cual arquitectura usarían y por qué podríamos utilizar ya sea la tupla y por case en este caso como es menores cantidades de línea nos podríamos ir así dependiendo cuáles de nosotros se nos facilitan la programación por eso a ustedes cuál se les facilitaría case por qué porque es más sencillo trabajar visualmente es más sencillo programar un multiplicador de 10 bits con la forma de solución case porque las líneas de código son muy claras entonces podemos definir cómo va a ir avanzando la multiplicación sin tener tantos errores como lo sería en otra con otra discusión case oír para mí o en este caso para el equipo es la que se nos hizo más sencilla ya que se asemeja mucho también a varios lenguajes de programación que hemos trabajado con el C o el Python entonces realmente es más rápido y más sencillo de entender con estas dos que con las demás formas de descripción y es muy visual podemos ir viendo realmente cómo va cambiando la secuencia y es realmente muy visual nos ayuda mucho al momento de derrubiar o de sintetizar el código si nos da algún error es más sencillo revisar dónde está el problema que en alguna de estas como por ejemplo en la jerárquica que son demasiados líneas de código es más difícil encontrar en cuál te equivocaste que en el lo difícil que es ok bien aplausos aplausos